el proceso de vacunación en el marco de la nueva estrategia territorial que empezamos el pasado dieciséis de abril. Como lo ha comunicado el señor presidente, hemos roto los récords de vacunación de adultos mayores de setenta años el último fin de semana. Solo los dos primeros días de esta segunda jornada, entre el viernes y el sábado, sobrepasamos las ciento diez mil inoculaciones en Lima Metropolitana y el Callao. Saludamos que más personas se están sumando a este proceso que requiere la participación de los gobiernos regionales y locales, de la sociedad civil y del sector privado, que se ha sumado poniendo a disposición sus establecimientos de salud. En la lucha contra la pandemia, los grandes desafíos que tenemos como país, los debemos asumir juntos, por el bienestar de nuestra población. Queremos resaltar también la acción de la policía nacional y de nuestras fuerzas armadas, que resguardan el traslado y distribución de cada lote de vacunas contra el COVID diecinueve y que se reparte en el ámbito nacional. Este proceso de vacunación se fortalece continuamente con la llegada de más dosis de vacuna contra el COVID diecinueve. Cada semana, cada mes, se ha ido incrementando el volumen de cada lote. Y a partir de esta semana recibiremos al menos setecientos mil dosis de vacunas. Finalmente, les reiteramos el llamado a extremar las medidas de prevención para evitar el mínimo riesgo de contagio. El próximo domingo concluye el periodo de vigencia de las medidas que se empezaron a aplicar el pasado diecinueve de abril. En función a los distintos niveles de alerta sanitaria. Como es de conocimiento de todos ustedes, el seguimiento a la evolución de la COVID diecinueve en todo el territorio nacional es permanente. Y se estará informando a la población la clasificación que se aplicará para las próximas tres semanas. Queremos también aprovechar este espacio para informar a la ciudadanía sobre la reprogramación de los turnos de vacunación. Anunciada por el ministro de salud hace unas horas. Las personas programadas para los días cuatro, cinco, y siete de mayo pasarán a vacunarse los días ocho, nueve, y diez de mayo respectivamente. Por un lado, se ha tenido que hacer esta reprogramación por la gran acogida que ha tenido el proceso de vacunación territorial, que ha sobrepasado los cálculos iniciales, pues en los primeros tres días se inoculó a ciento sesenta y seis mil cuatrocientos ochenta y tres personas. Por otro lado, este cambio responde a la reprogramación de la fecha de entrega de vacunas de la del laboratorio Pfizer, inicialmente pactado para este miércoles, y que esta semana llegará el viernes y sábado. Cabe mencionar que las personas que estaban programadas para ser vacunadas los días ocho, nueve, y diez de mayo, mantendrán sus citas en los lugares y fechas establecidos en el padrón de vacunación. Aprovechamos la ocasión para recordarles también que los adultos mayores de ochenta años que no se hayan vacunado en las semanas previas pueden acudir al punto de vacunación más cercano a su domicilio portando su DNI. Asimismo, los ciudadanos extranjeros mayores de setenta años pueden acercarse al punto de vacunación más cercano a su domicilio portando un documento de identidad que demuestre su edad. Se prevé que antes del veintiocho de julio tendremos diez millones seiscientos setenta mil dosis de vacunas, con lo cual se garantizará la inmunización de por lo menos cuatro punto cinco millones de peruanos y peruanas. En el gobierno de transición y emergencia tendremos vacunas para todos los adultos mayores. Confirmamos además cuarenta y ocho millones de vacunas ya han sido contratadas por este gobierno. Las mismas que llegarán en lo que resta del año. Ello garantiza la inmunización de todos los peruanos mayores de dieciocho años antes de terminar el dos mil veintiuno. hasta el primero de mayo a nivel nacional se ha inoculado un millón ciento sesenta y tres mil cuatro ciento diecinueve de personas con la primera dosis y seiscientos veinticuatro mil cuatrocientos sesenta y dos ya recibieron la segunda dosis. En total se han utilizado un millón setecientos noventa y siete mil ciento veintiocho dosis de vacunas. Toda esta información y más la pueden encontrar en pongo el hombro punto go punto pe. La vacuna es una gran herramienta para disminuir el riesgo de muerte entre los residentes del país. Pero las personas pueden seguir contagiándose incluso quienes recibieron las dos dosis pueden contagiarse y transmitir la COVID diecinueve pero no harán cuadros graves de la enfermedad. Quiero aprovechar también para darles algunas noticias y mensajes del sector a la cual represento el Ministerio de Desarrollo Agrario y Diego. Es una noticia para el país que mediante un acuerdo entre el gobierno peruano y el gobierno alemán a través de la KFB doble Banco de Desarrollo el Ministerio de Desarrollo Agrario y Diego implementará el programa de fomento y gestión sostenible de la producción forestal que busca movilizar alrededor de 500 millones de dólares en inversión privada y generar 56 mil empleos entre directos e indirectos. El programa de inversión, fomento y gestión sostenible de la producción forestal en el Perú representa el programa el programa forestal más importante en la historia del Perú por los ejes priorizados y la envergadura de financiamiento de sus proyectos. Dicho plan cuenta con una estructura de financiamiento integrada por una operación de endeudamiento por cincuenta y cuatro millones de euros, cuarenta y siete por ciento, una donación por seis millones de euros, cinco por ciento, ambos provenientes de la KFB doble Banco de Desarrollo, y una contrapartida del gobierno peruano que se canalizará como recursos ordinarios por cincuenta y dos punto tres millones de euros, el cuarenta y ocho por ciento. Es decir, el programa cuenta con una inversión total de ciento doce punto tres millones de euros. Los principales beneficios del programa es lograr tres puntos dos millones de hectáreas de bosques naturales manejados bajo modelos de buenas prácticas forestales sostenibles que promuevan la conservación de la biodiversidad. También concretar un millón de hectáreas nuevas otorgadas bajo títulos habilitantes. De la misma manera se impulsará que veinticinco comunidades nativas y campesinas puedan trabajar en forma asociativa articuladas con empresas tractoras, así como el desarrollo de plataformas virtuales para articular la oferta con la demanda. Consolidar el mercado de la madera con mecanismos de trazabilidad, el catastro forestal y el monitoreo del patrimonio. Asimismo se se contempla contar con setenta millones de hectáreas zonificadas y ordenadas. La constitución de cien plantas de transformación primaria con producción estandarizada y mejores tecnologías, así como cincuenta mil hectáreas con plantaciones forestales comerciales, nuevas e intervenidas. Las cadenas de valor sobre las cuales se enfocará el programa son madera aserrada, madera para muebles, madera para pisos, madera para parihuelas, y madera para tableros. La selección de estas cadenas se debe a que son los productos con mayor demanda a nivel nacional e internacional. El programa se ejecutará en nueve departamentos. Ancash, Cajamarca, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín, y Ucayali. En articulación con los gobiernos regionales, funcionará durante cinco años y tendrá como una unidad ejecutora el servicio nacional forestal y de fauna silvestre, serfo, adscrita al milagre. Las acciones del sector también tienen como principal objetivo la reducción de la tara ilegal, mejorar el acceso de recursos, y promover el desarrollo de cadenas con madera de origen legal, y asegurar su demanda por el mercado. Pero sobre todo el fortalecimiento de las autoridades regionales forestales, y de fauna silvestre, y el trabajo articulado con el gobierno nacional. Como impacto indirecto del programa, se tiene la generación de polos de desarrollo a nivel local y regional, contribuyendo a la reducción de la pobreza de estos ámbitos. La puesta en valor del bosque, contribuyendo a la reducción de la deforestación, mayor valor económico del bosque en pie, que de su conversión a otros usos, y a la emisión de gases de efecto invernadero. Finalmente, estamos impulsando un mecanismo de mayor articulación entre el sector de desarrollo agrario y riego, el milagre, con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales. Hay un mecanismo que se llama CEGRA, Comité Regional de Gestión Agraria. Estos CEGRAS tienen un marco normativo y permite integrar los programas, las intervenciones, las inversiones, generar sinergias, porque el público objetivo, que es la pequeña agricultura familiar en estas regiones, es la misma. Entonces, no tiene sentido de que el milagre, con sus programas, funcione de manera desarticulada a las acciones que viene desarrollando el gobierno regional y el gobierno local. Ya estamos trabajando en el impulso de los CEGRAS, en las regiones de Cajamarca, La Libertad, Junín, Ayacucho, Huancavelica, Cusco. Y esperamos en las próximas semanas incorporar también San Martín, Arequipa, entre otras regiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Quiero dar pase ahora al ministro Jaime Galvez, del Ministerio de Energía y Minas. Muchas gracias. Un saludo real a todos los amigos que nos acompañan esta tarde. Yo quería empezar por... ¿Aló? Ahora sí, ya. Bueno, entonces, este, un saludo cordial para todos los amigos de la prensa que nos acompañan esta tarde. Yo la primera es que el día de hoy en la mañana hemos inaugurado la conexión número un millón trescientos mil de gas natural en el Perú. Ha sido en Ventanilla, en un comedor popular, Reina de los Mares, y hemos compartido unos minutos con las señoras que trabajan en este comedor popular, que a partir de ahora van a tener una provisión de gas natural, que significa un ahorro importante en el precio del combustible. El gas natural es, cuesta la mitad de lo que cuesta el GLP, y es un buen ahorro para todas las familias, y en este caso para este comedor. Con eso mostramos también de que, a pesar de la pandemia, se sigue avanzando en la masificación del gas natural en el Perú, y creo que es una buena noticia para compartir. De este millón trescientos mil conexiones, un millón cien mil son en Lima y Callao, y doscientas mil en el interior del país. Otra buena noticia del sector que me gustaría compartir es que la semana pasada se produjo los primeros cátodos de cobre en el proyecto Mina Justa, que queda en Ica. Este es un proyecto de mil seiscientos millones de dólares, cuya construcción ya está terminando, y ya están empezando las pruebas, y pronto va a estar plenamente operativo. También esto es una buena noticia para el Perú, de que una mina importante como Mina Justa, esté iniciando su producción. En relación a la pandemia, queremos reiterar nuestro llamado a respetar las medidas de seguridad, y también respetar la cuarentena. Entre el día de ayer y hoy a las seis de la mañana, se han intervenido más de siete mil personas, y se han aplicado tres mil trescientos setenta y dos multas por infracciones al estado de emergencia. En lo que va del año, van cerca de doscientos noventa y nueve mil multas las que han sido aplicadas, y es importante que toda la población respete la cuarentena y las medidas de seguridad. También queremos destacar que el MIDIS, a través del programa Cali Warma, destinará un total de dos mil seiscientas cuarenta toneladas de alimentos para atender a las poblaciones vulnerables de distintas zonas del país. Esto abarca Lima y Callao, comunidades indígenas, andinas, y nativas de la Amazonía, y provincias en alerta extrema o muy alta. Este trabajo ha sido, ha contado el día de hoy con la presencia del presidente de la república, que lideró la entrega de treinta y siete toneladas de alimentos para doscientas ollas comunes en el distrito de Ventanilla, pero abarca muchos distritos de Lima y muchas regiones del Perú, como Cusco, Junín y Puno, y también Arequipa, Anca, Yayacucho, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Provincias, Loreto, Piuri, Tacna. Por otro lado, queremos informar de que ya el ochenta y ocho punto tres por ciento de los hogares beneficiarios de la primera etapa del bono seiscientos ya efectuó el cobro correspondiente. Hoy, tres de mayo, tres millones trescientos treinta y nueve mil hogares en vulnerabilidad y pobreza, o pobreza extrema de las diez regiones inicialmente declaradas en alerta de nivel extremo por la pandemia, recibieron el apoyo de este bono por parte del Estado peruano, y esto equivale a dos mil tres millones de soles. Por otro lado, siempre con todo el apoyo del Ministerio de Defensa, la operación Taita contra el COVID-19 no se detiene, en lo que va del año se han realizado trescientos veinticinco intervenciones a nivel nacional, que han favorecido a cuarenta y seis mil cuatrocientos doce personas vulnerables, y que para mañana, martes cuatro de mayo, se han programado quince operaciones Taita, cuatro en la capital, Chorrillo, San Martín de Porra, San Cón, y Carmen de la Lengua, y once en localidades ubicadas en los departamentos de Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Ica, San Martín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Paz, Copiura, y Ucayal. Queremos también compartir que hemos tenido un récord en lo que es la ejecución de la inversión pública acumulada entre enero y abril este año dos mil veintiuno. Un récord histórico que significa nueve mil quinientos cincuenta y seis millones de soles invertidos en estos primeros cuatro meses. Esta inversión pública es cuarenta por ciento superior al anterior récord que ocurrió hace siete años, en el dos mil catorce, y que fue de seis mil ochocientos dieciocho millones de soles. Lo cual demuestra que a pesar de la pandemia, la inversión pública se ha podido recuperar, y esto es un gran impulso para toda la economía nacional. En este contexto, debemos destacar que las obras de reconstrucción con cambios contribuyeron a este logro, y que dicha autoridad cuenta en este momento con cinco mil ochocientas obras entre concluidas y en ejecución en las trece regiones del país que se vieron afectadas por el fenómeno del niño costero. Por otro lado, queremos anunciar que mañana se lanzará una campaña que se llama Conéctate sin Riesgos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos virtuales. Esto es para, en esta época de pandemia, poder acompañar de una manera más efectiva a las niñas, niños y adolescentes. Además, tenemos otra noticia muy importante, que es el sector turismo, y nos complace compartir y nos llena de orgullo como país que el lago Titicaca y el valle del Colca han obtenido la jerarquía cuatro, que es la distinción más importante que se otorga a un turista, a un recurso turístico en el mundo. Lograr esta jerarquía cuatro requiere del cumplimiento de una serie de exigentes requisitos establecidos por el Mensetur en concordancia con organismos y normas internacionales, entre ellas de la Organización Mundial de Turismo. Al respecto, debemos manifestar que para el gobierno resulta vital, de vital importancia, impulsar el turismo, a pesar de que de momento esta actividad está con ciertas restricciones por el tema de la pandemia. Pero para nuestro país, el turismo es muy importante y haber logrado esta jerarquía cuatro, significa que estos atractivos turísticos van a poder atraer a más cantidad de visitantes en el futuro próximo. Muchas gracias. Muchas gracias, señores ministros. Damos paso entonces a las preguntas de la prensa, empezando con Erick Guerrero de TV Perú. Ministros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Con respecto al domingo nueve de mayo, Día de la Madre, ¿se han planteado algún tipo de restricciones? ¿Se va a permitir abrir algunos comercios de repente o no? ¿Cuáles son las medidas para, o medidas de movilización para este domingo nueve de mayo? Muchas gracias, señor Guerrero. Para el nueve de mayo, excepcionalmente, lo que hemos acordado en el Consejo de Ministros, es inamovilidad total. Es decir, lo que queremos es hacer un llamado a las familias de que tenemos que todos hacer un esfuerzo y sobre todo tomar medidas de precaución en este día tan especial. El eslogan sería, saluda a tu mamá, cuida a tu mamá, pero usando los medios alternativos, medios digitales, porque precisamente tener estos acercamientos familiares es lo que son una fuente importante de contagio. Por ello, ese día se ha declarado inamovilidad total, no habrán, no funcionarán los los servicios habituales como los otros días. Muchas gracias. Damos paso entonces a Yanela Aguirre de la República. Muy buenas tardes, ministros, ¿qué tal? Preguntarles acerca sobre que hoy venció el plazo para publicar el reglamento de la CTS, ¿a qué se debe la demora y qué detalles podrían adelantar sobre este reglamento? Asimismo, en vista de que posiblemente el Congreso termine por aprobar la ley del retiro de 17.600 soles de la AFP, de ser así, ¿ustedes aceptarían la recomendación del ministro de Economía para llevar esta ley al Tribunal Constitucional? Gracias. Nosotros esperamos que en breve cualquier demora en el reglamento se pueda, para obtener la CTS, se pueda solucionar y que el gobierno está de acuerdo en estas especiales circunstancias en que los trabajadores puedan disponer de su CTS como establece la ley y esperamos que esto pueda estar ya listo en esta semana que estamos comenzando. En lo que es lo de la AFP, que el gobierno hizo una serie de sugerencias para mejorar este proyecto de ley, algunas han sido acogidas por el Parlamento, otras no. Es una decisión que tendremos que conversar en el Consejo de Ministros este miércoles para ver si es que se interpone alguna medida de inconstitucionalidad. Es algo que todavía el gobierno no no ha decidido. Muchas gracias. Damos paso entonces a Juan Carlos Portilla, de Latina. Ministro, buenas tardes. Quería preguntarle, bueno, hoy día se ha publicado una información en relación al grupo, un grupo asesor de la Organización Mundial de la Salud, que señala que la vacuna Sinopharm sería efectiva en las edades de dieciocho a cincuenta y nueve años. Tendría una efectividad bastante grande en ese en ese rubro, digamos en ese rango de edad. ¿Cómo van las negociaciones con Sinopharm sobre esta vacuna? Estas ya fueron desestimadas, quedaron de lado, todos sabemos cómo fue o cómo quedó el el asunto tras el, digamos, el escándalo de la vacunación de algunos funcionarios, pero queremos saber cómo va este, digamos, siguen las negociaciones, estas definitivamente se cancelaron en vista de esta buena noticia, ¿no? Es decir, Sinopharm tiene una buena efectividad en ese rango de edad. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por la pregunta. En realidad, las negociaciones con Sinopharm no ha tenido ninguna alteración desde el inicio, es decir, los hechos que se han conocido antes de nuestro gobierno, inclusive este estos malos usos que se han dado no ha afectado la negociación. Lo que ha sucedido es que el propio gobierno chino ha prohibido la exportación de las vacunas porque ha priorizado principalmente a la población china. entonces, este, como comprenderán, es una población, es la población más grande del mundo, es un país que necesita muchas vacunas y esa es la razón de la por la cual no ha, no se ha podido cumplir con el cronograma que se había establecido para la llegada de las vacunas. Esperamos que en los próximos meses esto se pueda regularizar, es sumamente difícil en estos momentos afirmar cuándo exactamente llegarán las vacunas de Sinopharm. Este, todos tenemos la esperanza de que en los próximos meses esto se regularice y podamos contar con esta vacuna. Muchas gracias, damos paso en torno entonces a RPP a cargo de Edgardo Reto. Ministro, ¿Cómo están? Buenas tardes. Queríamos consultarles sobre la reprogramación de la vacunación para los adultos mayores de setenta años que ya anunció el ministro Oscar Ugarte, ¿Cómo se va a llevar a cabo? Si está garantizado que estos vuelos van a llegar el viernes, el fin de semana para cumplir con esta vacunación, y también escuché que se mencionó que las personas que estaban programadas ya para el nueve, ocho de mayo, tienen que ir de todas maneras, ¿Cómo se va a hacer para evitar aglomeraciones? Sí, como estuvo explicando el ministro Federico Tenorio hace un momento, es decir, las vacunas desde Pfizer para este año, para este mes de mayo, están totalmente garantizadas, son setecientos mil que van a venir las dos primeras semanas, setecientos mil en la primera semana, otros setecientos mil en la segunda, y después sube el número a setecientos noventa mil en la tercera y la cuarta. Además de eso, hay un lote de muy importante de de AstraZeneca que también va a venir. Entonces, vamos a tener en este mes de mayo, más vacunas de todas las que hemos tenido hasta ahora, que son un poco más de dos millones cuatrocientas mil vacunas. Con lo cual, vamos a poder garantizar este nuevo ritmo de vacunación, que el nuevo sistema de vacunación ha permitido, y que ha sido muy positivo, y que creemos que vamos a poderlo retomar este a partir de este fin de semana. De hecho, está previsto que lleguen trescientos cincuenta mil vacunas el día viernes, y otras trescientos cincuenta mil vacunas el día sábado. Con lo cual, podemos este estar seguros de que vacunas van a haber. Esta reprogramación de de las personas, nosotros no creemos de que vayan a causar aglomeraciones, porque de hecho ya el número de personas que ha estado participando en en estos últimos días, ha sido muy por encima de lo originalmente planificado, y se ha podido manejar muy bien, este, sin que haya habido mayor mayor incidente. De todas maneras, es algo que como gobierno vamos a a a tomar en cuenta para evitar que se produzca aglomeraciones en el proceso de vacunación. Muchas gracias, es el turno de César Zúñiga, de Exitosa. Muy buenas tardes, ministros. Yo quería consultarles sobre este proyecto, esta iniciativa que se va a dar de bono por orfandad. Hasta hace un par de meses ya se había anunciado, bueno, indicado, bueno, en diferentes conferencias que ya se tenía el patrón, el padrón y todo, pero en qué quedó este este proyecto y cuándo en todo caso se tendría novedad sobre esto, no? Porque, bueno, según señalaron esa vez, había una gran cantidad en realidad que iban a, bueno, ser beneficiados de este tema. Sí, el bono por orfandad es una iniciativa muy importante que está coordinando el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Lo que se está haciendo es una campaña para que la gente se inscriba y poder, este, dimensionar el número total de beneficiarios que nosotros sí tenemos, este, estimado como, como gobierno. Vamos a ver, encuentro. Pero, sí, con seguridad se va a dar el bono a todos los, los niños huérfanos menores de dieciocho años, este, a sus, a las personas que los estén cuidando y que los tengan a cargo, esto lo está coordinando el, el, el MIDIS, no? Pero todavía el proceso de inscripción, este, falta mucho, o sea, lo que estimamos es que la gran mayoría de estas familias todavía no se han inscrito y ese es el trabajo que se va a hacer en, en, en este mes y en el próximo, de poder inscribir a todos los beneficiarios, pero recursos para el bono existen y esto se va, se, se va a cumplir de todas maneras por este gobierno. Muchas gracias. Bueno, quiero dar pase a TV Perú que va a hacer una repregunta sobre el punto del Día de la Madre. Sí, ministro, este, justamente la primera pregunta que les dice se refería también a un tema de que produce, había mandado un comunicado diciendo de que este domingo se iba a permitir el, abrir los mercados, tiendas de abastecimiento, pero que si nos podrían dar algún, algún, este, detalle más al respecto, también supermercados abiertos para poder hacer las compras justamente ese día, el Día de la Madre. Gracias por la repregunta. Tenemos una, tenemos la obligación como gobierno de cuidar la salud, pero también garantizar que la economía de nuestro país no, no tenga dificultades, que las actividades económicas continúen, que los protocolos establezcan. Como ustedes saben, cada quince días estamos haciendo una evaluación de aquellas provincias que están en los diferentes grados de contagio, alto, muy alto y extremos. Sin embargo, de manera excepcional, el domingo nueve de mayo, que es el Día de la Madre, hemos establecido una inmovilización social obligatoria, estricto en todo el territorio nacional, independientemente de cuál fuera el, el estado o el grado de situación de la emergencia, de la emergencia sanitaria, en la que se encuentren las provincias, ¿no? Entonces, en ese sentido, queremos invocar a las familias a que las compras la pudieran hacer un día antes, dos días antes, ¿no es cierto?, tomar las previsiones respectivas, para que podamos cumplir todos con eficiencia ese día que está previsto como inmovilización social de manera estricta en todo el país. Sí, solo para complementar de que lo que sí está permitido es el servicio de delivery, entonces, por ese lado, las familias pueden pedir por, este, por delivery, digamos, este, alimentos para, para festejar el día, incluso pueden, este, acercarse a pie, si viven cerca, a recoger todos los alimentos al, al local donde se están expendiendo, ¿no? O sea, hay esa facilidad, a pesar del, de, digamos, este, la restricción de movilidad estricta que hay ese día.